ORT informa. La posibilidad de una reclasificación de las tarifas de energía eléctrica en Tamaulipas es posible a través del resultado de un estudio técnico y a detalle que se hará en los 43 municipios de la entidad, adelantó José Ramón Silva Arizábalo, comisionado de energía del gobierno del estado. Consideró que durante mucho tiempo no se ha hecho una actualización de las tarifas que rigen en los diferentes municipios, lo que ha dado lugar a que sea Matamoros, el más afectado y, por ende, donde se paga más cara la luz. El secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández, señaló que ya se está en pláticas con diversas comercializadoras de medicamentos para poder dotar de insumos a los hospitales y centros de salud de los 43 municipios del estado. Para poder realizar el abastecimiento, detalló que en una primera etapa se dispondrá de 105 millones de pesos por parte de la federación, más 10 millones de pesos que aportará el estado, para sumar una inversión de 115 millones de pesos. De manera complementaria a la construcción de la segunda línea del acueducto, en la capital del estado se realizará la primera perforación para la extracción de agua profunda y ultraprofunda con el uso de tecnología satelital antes de que concluya el mes de noviembre. Se trata de una perforación a una profundidad superior a los 300 metros, con la que se garantiza la extracción de agua, esto tras una radiografía satelital que se realizó por parte de una empresa que se dedica a este tipo de diagnósticos con tecnología de vanguardia. Así lo confirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.